A ti, que con tus manos me formaste y me llenaste de tu gracia, te rindo adoración El que a mí me creó, fue el autor de la vida, yo soy original, una creación exclusiva El que a mí me formó, escogió el mejor día, yo no soy un error, soy lo que alumbra y que brilla Que me formó, pintó en el día triste una sonrisa, y del temor, quiso borrarlo y lo pintó de valentía Cambió la duda por fe, y aquel incluso había pintado el odio, pero aquel pintor con su sangre borró lo que no estaba bien Y dibujo el amor en mi corazón, en mi corazón, con colores ver Y dibujo el amor en mi corazón, en mi corazón, con colores ver Tú no eres el fracasado, que el mundo ha querido envolver Tú no eres esa basura, que el mundo ha querido botar Tú eres especial tesoro, tú eres especial tesoro Tú eres especial tesoro, de aquel gran pintor Que dibujo el amor en mi corazón, en mi corazón, con colores ver Que dibujo el amor en tu corazón, en mi corazón, con colores ver Para la doctora Ana Margarita Durán, y el futuro general, Wilson Vergara Que viva la vida, pero en Cristo Jesús Me imagino el color, del cual tiene mi alma Solo sé que enfrento una cruda batalla Por tener que morir, al oscuro del mundo Con su pincel pintor, pintó en mí un distinto rumbo Mi soledad, cambió de tono por su compañía Y cambió de más, lo amargo y trajo dulzura a mi vida Y cambió de más, lo amargo y trajo dulzura a mi vida Fui dibujo el amor en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, con colores ver Tú no eres el fracasado, tú no eres esa basura Tú no eres esa basura, que el mundo ha querido botarlo Tú eres especial tesoro, tú eres especial tesoro Tú eres especial tesoro, tú eres especial tesoro Que dibujo el amor en mi corazón, en mi corazón, con colores ver Que dibujo el amor en mi corazón, en mi corazón, con colores ver